Pone aquí, sobre toda humanidad, dile, sobre todo, creado por tu mano, que inventaste todo mi sentido. Sobre todo mi nación, para guías que el mundo conoció, sobre toda tu riqueza y el espíritu. Señor, nada se compara a mí. 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 Y fue por mí, por amor. Levanten sus manos Amén al Señor Dios está aquí esta mañana Dejen que lo ven sus pies Siéntalo, siéntalo Sobre todo horrible Sobre toda humanidad Sobre todo creado por tu mano Siéntalo, siéntate todo mi Señor Sobre todo no nací yo Maravillas que el mundo nos dio Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti En mi cruz moriste por amor Dolor y admiración Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que nace tú y fue por mí, por amor.